Por hechos que se presentaron a comienzos de este año, en donde resulta muerta una mujer al interior de un apartamento, se inician las labores de investigación en coordinación con Policía Judicial y la Fiscalía, se asignan un grupo de tareas especiales que determina que dentro de estos hechos un posible móvil es el hurto a esta mujer y se empieza a orientar la investigación, se establece la posible vinculación de dos personas que el día de hoy fueron capturadas por este delito y al verificar los antecedentes, primero encontramos que son padres e hijos que se dedican en algunas zonas del Magdalena Medio a cometer hurtos y donde se les indica también por otros delitos, por eso estas personas son cogeadas por orden de captura, por homicidio agravado y calificado, por hurto y por concierto para delinquir y hoy deberán responder dentro del marco del plan Choque el que la hace la paga 100 días por estos delitos. Seguimos consolidando esta investigación, ya llevamos otras capturas por este hecho, personas que han sido vinculadas, pero acá lo importante es destacar cómo la Policía Judicial sigue garantizando estas investigaciones y sigue capturando la responsable de estos hechos delincuenciales.